Buenas noches, les voy a leer un poema que tiene introducción y dos partes. El cigarrillo acaricia el fuego, su primer fuego de la mañana, mientras el otoño declina resignado hacia lo invisible, esa cortina sin pliegues que me separa del solsticio. Pasaron algunas lluvias, pasaron pesadas, para lavar el rastro que me perseguía, colmillo de tradición encubierta y deseo de fin. La mesa ciñe la cocina al tiempo que la corta, al rigor de un medio sobornado, coordenada de sueño impune. Madera en sombra la de esta mesa, de pensamiento largo y ranurado, madera que no suelta la memoria de su árbol. Una mañana y todas, y de vuelta una, que no dice cuánto falta para la última, y se apega a la rutina, y sobrevive bajo convicciones cuya sonrisa enfría los restos del té. Ella navega a mi alrededor, y al igual que en otra vida, a veces, naufraga. El mundo, claro, es otro. Los mapas, tan guardados, ya no sirven. Colaboran desde un mal parado disimulo a sostener. Dos sueños Buscándose, hurgando entre lectores de sueños, no hay poesía. Queda, sí, la llama de quienes sueñan con los poemas. Grado siguiente a lo ilusorio, el amor sueña también la noche, una celada para mis errores. Mensajera al borde Un error y otro Un ojo y otro Los pares Inevitable voz que viene Desde enfrente Del ajeno El que miró siempre, pero no siempre Fue capaz de ver Una correntada busca sus ojos Necesita ser vista Ella navega ahí, a veces, naufraga Ve cómo el mundo parte Enloquecido En busca de la superficie Ve cómo el mundo Se parte Y piensa Si será Esto El amor El amor ¡Gracias!